Esta extraordinaria grabación fue obtenida el 23 de marzo del 2023 en la localidad de Sunrise, en la Florida, en los Estados Unidos, cerca del área de Palm Beach. Una cámara de seguridad durante la noche con el sistema infrarrojo ya activado en esos momentos registró cómo cruzaban tres objetos luminosos en formación triangular. El desplazamiento de los fenómenos aéreos anómalos es en todo momento de forma horizontal y su velocidad es constante también. En las imágenes podemos apreciar cómo una persona en la calle se acerca y sigue a los misteriosos objetos y va grabándolos y tomando fotos también. Estas son sus imágenes. En la toma que realizó desde ese punto podemos apreciar en color las características de los objetos en formación. Emiten una luz de color naranja y se mantienen realizando en todo momento, lo que parece ser una formación triangular. No puedo. No puedo mostrarme. Una evidencia notable en la cual dos diferentes cámaras, una de estas con filtro infrarrojo, registró la presencia de tecnología no humana. El día 9 de noviembre del 2021, algo similar ocurrió en la localidad de Zane Albans, en el Reino Unido. Una cámara de seguridad en la puerta de una casa registró como tres luces se desplazaban de forma muy cercana al terreno. La cámara se encontraba utilizando el espectro infrarrojo y se aprecia como las tres luces se mueven lentamente. En el acercamiento podemos apreciar perfectamente como se trata de fenómenos aéreos anómalos. Este avistamiento se presentó a tan solo 30 kilómetros de Londres, la capital del Reino Unido. El día 2 de noviembre del año 2021, tres objetos luminosos en formación triangular se presentaron en la periferia de la ciudad de Roma en Italia. Una persona que circulaba en una carretera logró grabar con su celular a tres luces que se encontraban cerca de la vía rápida. En el acercamiento podemos apreciar cómo se encontraban muy cerca de la zona y éstas brillaban con gran intensidad. Ahora de nueva cuenta, son captados tres objetos en formación triangular como si de alguna forma esto significara algo. No lo sabemos, pero es cada vez más frecuente ver a este tipo de objetos desconocidos en nuestro mundo.